Proseguimos en nuestros ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloé, este sábado 1 de julio de 2024 y vamos a empezar nuestra rutina el día de hoy con la estática, que se le ha dañado por el uso del asiento, pero ustedes ya saben que aquí siempre le ponemos la almohadita y ahí empezaremos a hacer los ejercicios el día de hoy en la estática. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, que lo hagamos diariamente, esto nos ayudará a mejorar nuestra convivencia en salud. Hoy es sábado, 20 de julio, festivo en Colombia, con el sol muy alto y los estamos invitando para que vengan a cualquier parque, de cualquier pueblo, cualquier ciudad del mundo, asisten a estos parques y a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables, así que una disculpa, porque nadie podrá salir por nosotros, si tenemos mascotas como la familia que viene aquí, o sea, hagamos que ellas también porque ellas también se enferman. Hoy es sábado, 20 de julio, 24, estamos pedaleando por la vida en estas horas de la mañana, lo podemos hacer en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, lo que podamos hacer, caminemos, trotemos, montemos en bicicleta, vengamos a los parques, pero no basta con empezar a hacer los ejercicios, tenemos que asumir también responsabilidad con nuestro cuerpo en cuanto a la dieta, mermemos las bebidas azucaradas, carbohidratos de grasas y obviamente tomemos bastante agua, vámosle más duro, duro, duro. No, 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 no.